El ministro de Hacienda, Helio Fallas, presentó una serie de medidas que el gobierno se propone ejecutar para obtener el avance de la agenda fiscal ante la reunión de jefes y subjefes de fracción. Se trata de un presupuesto extraordinario con rebajas, la derogatoria de la Ley de Capitales Golondrina, el salario único para jerarcas, el análisis de las anualidades, el dictamen del proyecto de regulación de las transferencias, derogatoria de los destinos específicos, la reforma constitucional sobre regla fiscal y la emisión de una directriz para suspender las campañas publicitarias. Hemos estado en conversaciones con grupos tanto económicos como sociales y también con algunos partidos y hemos ido aclarando aspectos y ese es un tema que estaría por resolverse, pero no hemos visto una posición completamente en contra del proyecto. Los diputados de diversas fracciones insisten en separar del proyecto de impuestos los temas de gasto. El paquete que nos presentó el gobierno, el paquete tributario, el paquete fiscal y que lo veamos por separado y que lo analicemos y que veamos muy claramente cuáles son las posibilidades de lo que se pueda votar y lo que no se pueda votar y también la petición que le habíamos hecho al gobierno de que ojalá bajaran los gastos. Un expediente tan grande en el tema fiscal lo que hace es obstaculizar o no ser tan potable que podamos llegar a muchos acuerdos, que los acuerdos tienen que ir con respecto a algunos temas. El primer tema que debería tratar la Asamblea Relativa es la eficiencia de gasto y le vamos a solicitar una vez más la reducción de gastos en campañas publicitarias y en viajes. Nosotros creemos que este tipo de megaproyectos, como se le ha llamado, difícilmente tienen posibilidades de caminar en la corriente legislativa. Incluso cuando se habla de paquetes de impuestos nosotros no abrazamos ese tipo de iniciativas porque finalmente e históricamente no han tenido posibilidades de avanzar. Nosotros creemos que los temas tienen que verse por separado y es lo que nosotros como fracción hemos venido presentando, apoyando para que los temas se vayan digiriendo en la corriente legislativa de acuerdo a cada tema. Los diputados indicaron que estudiarán las propuestas del Ejecutivo y se mostraron anuentes en colaborar con los proyectos de recorte del gasto antes de aprobar cualquier impuesto. Gracias.